Hola, hola corazones, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar las tres, Amara, Elim y yo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar estas hojas de palmera. ¿Quién de ustedes no hizo este trabajo? Bueno, yo también quería hacer con las nenas este elefante y nuestra versión. Lo primero que vamos a hacer es buscar en Pinterest la imagen de un elefante y les van a salir así. Así, ustedes elijan el que más les guste y vamos a tratar de que entre... ¿Vieron que se ve acá? La cabeza y la trompa todas juntas. Bueno, yo con una tiza lo que estoy haciendo es tratando de ubicar en esta palmera, que no todas son iguales, ubicando la imagen. ¿Ven? Voy a colocar en un lado y dibujo del otro. ¿Por qué? Porque vamos a hacer tres elefantes. Amara, Elim y yo vamos a hacer cada una nuestra versión. Bueno, una vez que dibujo todo el contorno, más o menos ubico los ojos y demás, lo que vamos a hacer es darle una mano de un color claro. En este caso estamos utilizando pintura a la tiza, ¿sí? En un color natural. Ustedes elijan si tienen blanco, le pintan blanco. Si tienen acrílico, trabajan con acrílico. A mí me gusta trabajar con la pintura a la tiza porque es más cubritiva. Le doy solo una manito. Es solamente para ubicar. Acá las nenas están pintando ellas, cada uno su elefante. Una vez que dibujé todo el contorno, todo, miren, ya pintaron todo. Genial. Este es el mío. Acá vuelvo a colocar mi imagen. Y voy a ir ubicando los ojos, la trompa, las líneas, las arruguitas de la trompa, ¿sí? Ustedes vayan dibujando libremente. Esto es solamente una guía. No se preocupen si no sale igual. La idea es divertirse, ¿sí? Como le digo a mis hijas, no importa si no sale el elefante perfecto. Hay que agarrar y crear. Cada trabajo de cada persona es individual, ¿sí? Es una obra de arte, es único. Entonces, nosotros vamos a dibujar cada uno nuestro único elefante en el mundo. Miren. Aquí ya hice todo, todas las arruguitas. Voy a ir ubicando más o menos como para tener una idea. ¿Ven? Por ejemplo, al costadito hice un poquito las orejas, lo que me alcanzó, ¿sí? Porque, como les dije, no todas son iguales. Bueno, una vez que ya más o menos ubiqué todo, dije, mi elefante va a hacer gris y mezclé el color gris con un color tiza y me salió este gris más claro. Y con el gris más oscuro lo que voy a hacer es con un pincel el que tenga. Yo no tengo ningún pincel de doble carga. No sé hacer esa técnica. Lo que hago es ensuciar. Así como ven, todo el bordecito para darle profundidad a este trabajo que está súper, súper plano. Bueno, y después voy borrando esas líneas que me quedaron muy gruesas. Las voy borrando con el color que pinté de fondo. Mi elefante, ¿sí? Que es un gris más clarito. Entonces, vayan haciendo esto. Van ensuciando ustedes y limpiando donde más les gustan. Bien, por ejemplo, acá bordeo los ojos, pero vieron que el borde está bastante grueso. Y acá en la trompa también, todo el bordecito. Con el pincel voy ensuciando. Traten de trabajar como en húmedo. Y con el otro pincel, que es el color base, voy tratando de ir esfumando esas líneas que marqué primeramente muy gruesas. No hay que ser experto, ¿sí? Yo no lo soy. Voy haciendo mi versión de mi elefante. Les quiero contar que yo pinté en color gris. Me dijeron las chicas que eran súper aburridas. Y Aileen hizo su elefante de color rosa. Y el de ámbar es azul. ¿Por qué? Porque ella dice que en su cerebro, en su mente, en su imaginación, los elefantes son azules y los de Aileen son rosas. Bueno, listo. Yo hago mi versión gris aburrida. Y ellas le pusieron color al de ella. ¿Ven? Voy a ir pintando así. Dándole sombras y luces. Y vieron que de repente ven marcas muy lineales, digamos, que se ven. Y después voy con el pincel esfumando todas esas líneas. ¿Ven? Las arruguitas de la oreja. Ahora aquí estoy haciendo las líneas de la trompita. Que primero lo marco en gris, oscuro. Y luego con el color de fondo voy tratando de suavizar y darle un poquito más de luz. ¿Ven? Y ahora me voy a dedicar al ojo al que el cual tampoco trabajé mucho, ¿sí? Porque no sé mucho de pintura. Entonces, delineé los contornos. Aquí coloqué gris. Y con el color manteca lo aclaré un poquito. Delineé nuevamente. Hice líneas más oscuras. Y líneas más en color más clarito. Lo mismo del otro lado. Anímense. Háganlo. Si se equivocan, lo vuelven a hacer, ¿sí? ¿Ven que no pinto? O sea, mancho. Voy manchando. Voy tratando de ver imágenes y tratando de copiar los ojos, ¿sí? Pero si no sale, no importa. Esta es la parte divertida, ¿sí? En donde me puedo equivocar y volver a hacer. Y si no, comenzamos de vuelta. Miren, ya pinté la partecita negra del ojo. Le puse dos puntitos para la luz. Y miren, de lejos parece un elefante, chicas. Digan la verdad. Miren, acá Ámbar está con su elefante celeste. Y le están haciendo decoraciones que me pidieron que sean así. Como hindú, creo que son. Bueno, ellos vieron una película. Entonces, cada una eligió. Ámbar hizo como si fuese un mandala. Y ahí Lin trabajó con forma geométrica. Mi elefante, aburridamente, le hice como una tiara en puntitos. Porque no sé muy bien qué hacer, la verdad. Estoy como con los colores apagados, evidentemente. Y ellos le pusieron todo, todo el color. Así que espero que hagan elefantes de muchos, muchos colores. Miren qué lindo. Van delineando ellas y fueron trabajando. Con Ámbar tengo que trabajar un poquito más porque es más chica y bueno. Aquí está mi decoración con puntitos. Y lo que hice fue trabajar con las hojitas estas, con las semillas de jacarandá. Que esto ya lo vieron en un video mío, en un video anterior. Y de esta manera, rápido, decoré yo mi elefante. Así es. Recuerden, una vez que lo tenemos listo, acá ya están pintados los tres. Hay que barnizarlo. Le dan una o dos manos de barniz. Yo en este caso utilicé barniz casero, que también está acá el videíto en la página. Y listo. Miren qué belleza de elefantes para colocar en la pared de, no sé, en nuestro jardín, en nuestro patio. En donde ustedes quieran. Miren qué hermoso, cuánto color. Y no quedó tan mal mi elefante, eh. Aquí les muestro otro trabajito. Esto lo hizo Ámbar. Dejen que sus hijos creen. Miren, acá ella está trabajando con puntitos, muy concentrada. Sí. Dejen que ellos pinten y creen. Creen cosas maravillosas. Y acá les muestro a Ailina. Ailina es más grande. Ya dibuja con más ganas. Miren qué belleza su trabajo. Estuvieron toda una tarde haciendo este hermoso trabajo para mamá. Y aquí está Loli, que también le encanta estar con las nenas y pintando. Miren, espero que lo hagan corazones, trabajen, pinten, hagan muchas máscaras, hagan muchas versiones. Y nosotros nos estamos viendo en un próximo tutorial. Les mando un beso gigante. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video